Listo, one, two, three! El hilo de distintas flores De un labio, la flor que era mi sagrada La primera flor que dio Fue el ángel de mi madre Y desde entonces El árbol se secó Murió mi padre Se me acabó el orgullo Murió mi madre Se me acabó el tesoro Tu muerte santa Te llevaste lo que era tuyo Y desde entonces El árbol se secó Dichoso el árbol Que dio de distintas flores Pero nunca dio La flor que a mi me agrada La primera flor que dio Fue el ángel de mi madre Fue el ángel de mi madre Y desde entonces El árbol se secó Murió mi padre Se me acabó el orgullo Murió mi madre Se me acabó el tesoro Tu muerte santa Te llevaste lo que era tuyo Y desde entonces El árbol se secó El árbol se secó El árbol se secó El árbol se secó